Bienvenidos de nuevo a su canal Arte con Todo. Hoy veremos arte con todo tipo de objetos número uno. Tanto ustedes como yo, todos podemos crear arte con cualquier cosa. Porque el arte es la actividad en la que se expresan las ideas, las emociones, las imágenes. Y todos los seres humanos podemos hacerlo. Van a verlo ustedes aquí mismo. Vamos preparándonos todos, rapidito. Yo me voy para mi casa a ver el programa, no me lo quiero perder. Firmando esta ardilla observé unos cocos y unas piedras que creo que nos pueden servir para el proyecto de hoy. De hacer un par de lámparas, unas en piedra y otras en cemento y arena. ¡Gracias! ¡Gracias! Todos pueden salir a conseguir un kilo de cemento, tres kilos de arena, una pistola de silicona, un par de recipientes de vidrio, de compotas, los cocos, la cáscara de los cocos, el aceite y unos cuatro palos para separar los moldes. Siempre es bueno tener a la mano algunas herramientas manuales, por lo que se puede ofrecer, precisamente para cortar los cocos, por ejemplo. Debemos limpiar perfectamente los recipientes de vidrio, quitarle toda etiqueta, toda grasa que tengan. Impregnemos con silicona la boca del frasco y peguémoslo a media tapa de coco. Vamos a untar de aceite la parte interior del coco, pero sin tocar el vidrio. Podemos usar cualquier tipo de arena, pero siempre hay que cernirla. Prepararemos la cantidad requerida de mezcla, pero siempre conservando una proporción de tres partes de arena, por una de cemento, y el agua para dejarla casi líquida. Procedemos ahora a llenar lo que serán las bases de nuestras lámparas de arena y cemento. Paso imprescindible, tomen perfectamente el nivel. Transcurridas ya 24 horas, procedemos a desmoldar. Para fundir la otra mitad, repetimos el mismo procedimiento anterior, con la única diferencia de que esta vez vamos a llenar totalmente la tapa de coco. Procedemos a colocar los separadores, a incrustar la base, teniendo la precaución de que quede centrada y nivelada. Usaremos luces blancas o luces amarillas, diferentes tipos de bases, pero el resultado siempre será hermoso. Reafirmándome lo dicho, este artista trabaja exclusivamente con tornillos drywall, para crear hermosos cuadros. Sobre una tabla simétricamente perforada, plasma el dibujo o el retrato de la persona que quiere realizar con los tornillos. Inicia por el punto más alto, que en este caso es la nariz, y va bajando dependiendo del punto de la cara que quiere hacer. Bueno, de la cara o del objeto que sea. Luego procede a pintar las sombras y a delinear el dibujo sobre los tornillos. Ahora, con la piedra que encontramos en el jardín, vamos a iniciar la construcción de nuestra lámpara de piedra. Lo primero es cortarla. Luego, con algunos cortes, vamos a vaciar el interior de las dos caras. Con ambas caras de la piedra, ya vaciadas y ranuradas, procedemos a pulirlas lo más que podamos. ¡Gracias! 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 Luego de colocar la cinta LED en su interior, las unimos ambas caras con cemento blanco y seguimos puliéndola lo más que se pueda. Aquí tenemos un gran trozo de cuarzo convertido en una bella lámpara para nuestra mesa de noche. Para reafirmar lo dicho en el título de este video, observemos a este artista creando una instalación con solo CDs. Las realiza igualmente sobre el agua. O con picadillos de CDs, hacen estas preciosas esculturas de animales. No podían quedarse atrás nuestros envases plásticos que abundan en la naturaleza, aquí en una bellísima instalación con luces LED. Precisamente con luces LED, estos artistas han cubierto extensiones enormes en ciudades especialmente de Europa. Gracias por verte el video hasta este punto. No olvides que si te gustó lo debes compartir y ojalá pudieras suscribirte y conseguir más suscriptores. Nos vemos el próximo lunes. Chau. 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 Chau.